Luego de haber pasado gran tiempo, al parecer sale a la luz un audio, donde aparentemente la ex esposa de Carlos Salina habla de la supuesta relación que tuvo el expresidente con la actriz Adela Noriega. Los detalles te los platicaré aquí en Famous Clausab. Según se publicó un audio de una entrevista que Cecilia Occelli concedió a la revista Quién en el 2007. En esa entrevista le preguntaron sobre la supuesta relación extramarital que tuvo su entonces esposo, quien era el presidente de México con Adela Noriega. En la conversación que se tuvo con la primera esposa de Carlos Salina, se hizo para un especial que trataría sobre las ex primeras damas de México, que por cierto, no se publicó. Aunque esta entrevista fue hace mucho, fue este 15 de septiembre que se dio a conocer en la grabación de sus supuestas afirmaciones, alegó que sí escuchó lo que se llegó a comentar de la relación que Carlos Salinas tuvo con Adela Noriega. Sin embargo, no reafirmó ni dijo que no era cierto lo que se comentaba de la probable infidelidad. Este audio sería publicado en el podcast Dinastías del Poder por el periodista Alberto de Tavira. De acuerdo con este podcast, en 1993, Adela Noriega confirmó haber tenido algo que ver con un político, pero no diría de quién se trataba. Otra de las cosas que saldría es que en el libro Los Escándalos, el autor mencionó un supuesto suceso donde Cecilia y Adela tuvieron algunas diferencias en el hospital y no solamente verbales. Eso pasó más allá y esto porque supuestamente la actriz habría tenido un hijo con Carlos Salinas. Y obviamente, el expresidente cuando se enteró de esto no se puso contento y tuvo fuertes comportamientos hacia su esposa. Adela había dejado de aparecer en la televisión y lo que habían dicho es que se encontraba cuidando a su hijo. Pero después de las cosas que se habían comentado, la actriz en una entrevista dijo que no conocía a Carlos Salinas y comentó que el hecho de que la hayan señalado como la otra trajo inconvenientes a su vida personal y que no había tenido ningún bebé y no estaba en sus planes ser mamá por los momentos. Y que había dejado de estar en televisión es porque estaba tomando otro tipo de clases. Según ahorita, Adela se dedica a la venta de joyerías. De esto que estamos hablando, no hay pruebas, nadie las tiene, quizás solo sean rumores. O si de verdad pasó, solo ellos lo sabrán. Pero este tema aún sigue dando de qué hablar. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up. Nos vemos en un próximo video.